Saludarles, Ángel Hernández, de Estener, nos da a conocer cuántos son los megas que se ocupan específicamente para el déficit que se da en el departamento de Cortés, donde hoy continúan las protestas producto de los apagones. Gracias, licenciado. Bueno, el déficit que hay en el país, el 70% se necesita en Cortés. Y esto, hay muchos sectores, muchas zonas que se van 7 horas y 8 horas la energía, por el déficit que hay en el país, de energía firme. En otros lugares que se va hasta 5 y 3 horas. Entonces, lo que podemos ver, y aquí es que hay una crisis en la energía, en la ENE, en cuanto a la energía potencia firme. Pero es importante que la presidenta haya visto y se haya valorado bajo un Twitter que ella mandó con relación a la crisis que hay. Y esto nos hace pensar a nosotros que la presidenta tomará las decisiones o tomará las acciones que mitiguen esta crisis que atraviesa el país y peormente la zona norte. Si hablamos que el déficit se puede dar entre 150 a 170 megas y el 70 a 75 es para la zona norte, o sea que más o menos entre 100 a 120 megas se ocupan solo en el departamento de Cortés. Sí, recuerde que en Cortés es donde está concentrada la industria, entonces por consiguiente la demanda es mayor. Y por eso se necesita más disponibilidad en la zona norte, lo que es Cortés, lo que también abarca lo que es el litoral atlántico, también el noroccidente. Entonces, estas son las zonas más dañadas, más afectadas por la crisis que está pasando la ENE o el país en cuanto a energía. Nosotros sí vemos que si de contratar energía, licenciado, debe ser zonificado porque no podemos traer la energía aquí a concentrar en Tegucigalpa, por poner un ejemplo. Sino que tiene que ser zonificado para Cortés, para el litoral atlántico, para el noroccidente, para Olancho específicamente también. Entonces, así debe ser distribuida la licitación y la contratación de potencia firme para abastecer o para resolver los problemas que estamos atravesando hoy. Muchas gracias. Sobre este tema de la situación que pasa en el sector energético de nuestro país, junto a Alan Godoy con ustedes.